¡Chao! 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 No hay nada más triste El silencio y el dolor Nada más amargor Es saber que te perdí Hoy busco en las noches El sonido del dolor Y donde te subes Arreglarte de mí El alma de ti El alma de ti Quiero en tus manos abiertas Punté mi camino Y que me pierda mujer Solamente contigo Hoy te vas a estar Hoy te voy a decir Estás bien Oye te voy a decir Miro te voy a decir Oye te voy a decir Oye te voy a decir Oye te voy a decir El alma de ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video